No necesariamente se hace responsable ni solidaria de las consecuencias que los mismos pudieran generar. Cierra 91.9, la emisora que te identifica. Covertida San José, tu mano amiga de siempre. Presenta Expresión Libre, la revista informativa más completa del Cibao. Expresión Libre, Expresión Libre, ya está en el aire. Expresión Libre, el camino más corto para llegar a la verdad de los hechos. Quiero alabarte sin parar todos los días. Que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Muy buenos días, San José de las Batas, el país y el mundo. Damos inicio a Expresión Libre, el espacio producido por Rafael de Besa, que de lunes a viernes es transmitido por esta estación Orgullo de Zajoba. Sierra FM en los 91.9, Sierra 919.com y toda su plataforma. Retransmitido el 911 de la sierra por Matense.nei Caribe Miss, la estación digital de Alantau, su canal de YouTube y Tunin Radio. Hoy, miércoles 10 de noviembre, mitad de semana, 2021. Buenos días, Francis de Mesa, Roberto, donde quiera que se encuentren. A Osiris Rodríguez Néstor Tatis, de aquel lado. De este lado, en el patio, nuestro productor Rafael de Mesa. Y aquí en cabina, nuestro director técnico Joel Hawkins, Control Mater. Y los empleados todos de la estación. Como de costumbre, el más reciente boletín de la Oficina Nacional de Meteorología, la UNAMED. Sistema frontal retrocede y se ubica sobre el canal del viento, lluvias débiles en algunos puntos del país. El sistema frontal retrocede ubicándose sobre el canal del viento, del cual se deprende una vaguada prefrontal sobre la producción oriental del país. En adición a los efectos del viento del este-noreste, ambos favorecerán las consecuencias o concentraciones tubosas para provocar lluvias débiles y dispersas, con posibles tronadas y aisladas ráfagas de viento hacia las localidades de las regiones noreste, la llanura costera del Caribe, cordillera central y la parte norte de la zona fronteriza. Ese es el más reciente boletín para el día de hoy de la UNAMED. La Oficina Nacional de Meteorología, y usted lo está escuchando aquí, gracias a Cooperativas San José Tumano, amiga de siempre, y de Sabaneta Café, el mejor café de la República Dominicana, orgullo de las montañas de Zahoma. De Sabaneta Café lo produce y lo elabora la Asociación Caficultores Sabaneta Mata Grande, que tiene el centro de acopio en los montones que preside el amigo Osmar García. Y a los resultados de los tres partidos de anoche del béisbol otoño-invernal de la República Dominicana, las estrellas orientales derrotaron a los Tigres de Licey, que no encuentran cómo ganar tres por una, empataron las estrellas con las águilas en el primer lugar. Los Gigantes apabullaron a los Leones del escogido, diez carreras por dos, abuchearon a Álvar Pujol anoche en el Julián Javier, porque usted sabe que nunca jugó con ese equipo. Y en el último partido, los Toros blanquearon a las Cuyayas Águilas y Baeña, dos carreras por cero. Ahí están los resultados del béisbol otoño-invernal de la República Dominicana. Esos resultados los estamos dando también gracias a Arreglo Motor Park, antiguo centro motor, el rey, el chinino en la calle Padre Moscoso, que te sigue brindando todo lo que ustedes conocen y que viene muy pronto con su propio local más amplio y su taller de mecánica, también gracias al Cormado Jorge, en la calle Padre Moscoso, esquina Padre Espinosa, el que más temprano abre, horario corrido de lunes a domingo. Es la parada de todo el que va hacia Paralimón. Horario corrido, buen servicio a domicilio y los mejores precios en toda esa zona, en el centro histórico, lo tiene Super Cormado Jorge. Vamos a darle la bienvenida, los buenos días a nuestro productor Rafael de Mesa, que desde muy temprano está con nosotros. Buenos días, Rafael. Buenos días, buenos días, amigos, todos. De allá y de aquí, nuestros saludos a los que a partir de este momento entran en sintonía con nosotros. Pues mire, está colocando ahí Joel de inmediato, muy atento, colocando ahí... La gran señora, ¿eh? Sí, hoy está de fiesta, de cumpleaños, doña Antonia, doña. Hay que decir muchas, se dicen muchas cosas. Sí, 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 una hora no bastaría, pero yo sé que usted lo tiene, en pocas palabras, tiene resumido lo que ya hay. En pocas palabras, si no, una mujer trabajadora atengada, dedicada a su familia, con trabajo duro, levantó una buena familia, Crió a muchos sobrinos que quedaron sin madre desde muy pequeños. Ella asumió esa responsabilidad y los hizo hombres y mujeres. Y entonces, ellos han continuado ese camino del trabajo, de la atenegación, la solidaridad, el apoyo a los demás. Entonces, aparte de eso, una tremenda cocinera. Bueno, esa tiene un sazón, vea. Natural. Que Dios se lo bendiga. Y en su cocina especial también. Así es. Cuando usted va a una casa, y usted ve una cocinita fuera de la casa, ahí se menea algo. A leña pura. A leña, así. Toña a leña pura. A leña pura. Y todo lo que yo he visto, lo que conozco a Toña, ¿verdad? Veo que una señora, una mujer, como que se preocupa mucho por el otro. Muy solidaria. ¿Verdad que sí? Pero incluso ella se da cuenta cuando usted está como con el moco para abajo, ¿verdad? Cuando hay una gente afligida. Sí, ella como que se da cuenta. Y creo que es del tipo de mujeres también, de las que analizó el psicólogo, que fue muy buen programa. Lo calificaron de muy buena la intervención ayer. Siempre es buena, pero que hay temas que concitan mayor atención. Sí, entonces Toña como que va por esa línea también, ¿verdad? Más o menos, sí. Sí, a herencia. Toma delantera. Toma decisión. Felicidades, doña. Así es que felicitaciones de parte de Edithna, de parte de Cristal, de Rafa, de Ali, por parte de nosotros, ¿verdad? De parte de todos sus hijos, amigos, familiares. Nuestras felicitaciones. Y es una mujer cargada de energía. Son de esas mujeres que los vecinos, los muchachos, le llaman mamá a ese tipo de mujeres. ¿Verdad que sí? Así es. Así es. Mamá fulana. Así es. Así es. Vuelan a querer. Ella dice que tiene muchos hijos. Sí, sí, sí. Y de esas mujeres también que si le están dando las pelas a un muchacho, aunque no sea de ella, ella atreve a meterse. Claro. Mira el carajo. A defender. Así es. Yo lo he analizado. Así es. Bueno, pues, continuando con Oaxaca. Oaxaca siempre es noticia por una cosa u otra. Porque está en una zona donde ocurren muchos accidentes. Pero también ocurren muchos incidentes. ¿Verdad? Sí. Entonces, ayer, prácticamente ya en horas de la noche, la gente diferencia muy bien cuando se trata de una sirena que se corresponde con los bomberos o se trata de un 911 o de una ambulancia. Sí, es permanente. Exacto. Entonces, sonó la sirena de los bomberos, camión, y entonces la gente comienza. La gente sale al patio. Sí, a observar. A observar, a ver dónde es. Pero uno se pone loco porque uno se pone para acá, para allá. Sí, exacto. Exacto. Hasta que una voz, cualquiera vocea, y dice, es en tal sitio. ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos ahí, colocamos algunas imágenes que está colocando ahora mismo a muy bien. El que nos está viendo por Facebook, Facebook Live. Muy bien. De Sierra nos está viendo. Sí, yo voy a agradecer el envío de estas imágenes a Miguel Paulino. Sí, Tito. Sí. Tiempo y tiempo. Sí. Está muy motivado ahora. Pero está colaborando mucho. Felicidades, Tito. Está colaborando mucho. Miguel Paulino, él nos da, inclusive, tú sabes que Miguel Paulino conoce esa zona bien. Claro. Porque la esposa de Miguel. Hizo yuca, él para allá, entonces. Claro, claro. Dice que el fuego fue en la Loma de Oaxaca. Ok. Detrás de la casa de Andina Bueno, dice Miguel Paulino, donde vive Felo García y familia, en esa zona. Dice que la casa se quemó por completo. Los bomberos participaron, voluntarios de la defensa civil. Dice que en la casa afectada vivía Jocelyn y un hijo de dos años. Qué peligro, ¿verdad? ¿Dónde están altos de Oaxaca, Rafael? Ubíqueme. Yo estoy confundido porque hay una parte, hay una parte que le llaman la Loma de Oaxaca. Ok. Entonces. Pero vive en los Contreras, ¿cómo se llama eso? Por donde viven los Contreras. Eso allá arriba, hermosísimo. Están una antena ahí, una telefónica. O sea, eso. Si es por altura, es el Alto de Oaxaca, ¿verdad? Sí, porque donde me ubica Joel, cuando usted le mandó el video, entonces estoy confundido. Pues Joel me estaba ubicando por la capilla, ¿verdad? De Nuestra Señora de Lourdes. Ese lado, ese lado, ese lado, ese lado, le llaman la Loma de la Ciénaga. Bueno, Tití te va a ubicar bien. Pero bien, pero bien. Los que supieron muy bien dónde eran los bomberos. Sí, llegaron. Sí, y dice que un buen número de la defensa civil y más voluntarios. Entonces, dice que los afectados, en el caso del niño, en el caso de su madre, quemadura de tercer grado o el niño de tercer grado. Entonces, piensa uno desde aquí que ese niño, dado que aquí no hay unidades, de unidades quemados. Fongo, ni aquí y básicamente, prácticamente en Santiago, te dan lo primero. Lo que pasa es, Luis, lo que pasa es, y seguimos insistiendo en eso, gracias al sector privado. Sí. ¿Verdad? Porque cuando usted no puede en un centro público, usted hace todos los esfuerzos por llegar al sector privado. Porque el objetivo es resolver en ese sentido. Hay que decir, Fongo, cuando pasa ese tipo de incendio. Dice que un cortocircuito pudo. A ver, pudo. Regularmente, eso se parece a muchas enfermedades. Que hay personas que fallecen y no se sabe de qué, porque la ciencia no pudo dar con la enfermedad. Entonces, en el caso de los fuegos, de los siniestros, de los incendios, es difícil como establecer, porque no se tiene nunca un informe acabado de qué pudo o de qué originó, no de qué pudo originar, sino que originó un evento de esa naturaleza. Es bueno señalar que cuando pasan ese tipo de incendio fuera del casco urbano, de cualquier pueblo, lamentablemente siempre la vivienda queda totalmente devorada, ¿verdad? Sí. Ahorita no comience a decirlo. Ya cuando los bomberos llegan ahí, es para tratar que el fuego no se prolongue para otro lugar. No se expanda y afecte a más familias. Eso es así, eso es cierto. Y un tema trae otro tema. Y aclarar, discúlpeme Luis, porque usted ha hecho un señalamiento que lo califico de importante. Sí. Hace mucho, y aquí no se dice, que los bomberos llegaron después que pasó todo. Es difícil, ahí caemos al campo de la salud, hay pacientes que aún muriéndose no quieren que lo lleven al médico. Hay gente que ve que se está iniciando un incendio. Y aguanta. Y aguanta, y dice todavía no llamen a los bomberos, todavía. Y tú no vas cargando, echando tierra y cosas. Exacto. Entonces, los bomberos no pueden llegar tan pronto. Se inicia un incendio. Menos, con más razón si usted no lo comunica. Porque hay veces en que los bomberos llegan sin que los llamen. También. Pero lógicamente ya el incendio va avanzado, ¿verdad? Y no todo el mundo tiene el teléfono de los bomberos. No todo el mundo tiene el teléfono de los bomberos. Que es un número de teléfono. Bueno, nosotros vamos a tratar, pero lo que pasa es que muchas veces lo cambian. Ese es un problema. Pero nosotros vamos a tratar de conseguir el número de teléfono actualizado de los bomberos. En una ocasión, la estación lo tenía todo y lo pasaba. Pero hay que actualizar. Sí. Hay que actualizar. Nosotros tenemos todos los números, por ahí todos los números. Sí, el programa. Sí, claro. Exacto. Bien, continúe. Vamos al primer bloque, porque ya estamos un poquito adelantados. Para seguir hablando sobre los bomberos, que viene una reforma para ello. Vamos al corte y retornamos. Expresión Libre con Rafael de Mesa. Expresión Libre. Por cierto, 91.9. Expresión Libre. La revista informativa más completa de la radio intensiva. Expresión Libre. Expresión Libre. Aló. Franklin. Dime, Margaro. Ay, Franklin. Oye, lo que te voy a decir. Yo quiero que tú me oigas para que me escuches. Yo creo que JJ se está volviendo loco. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué es lo que está pasando? Porque ahora está diciendo que va a dar esto baratísimo. Y cuidado si ese hombre está de psiquiatra. Y si se queda sin tienda, ¿de qué yo voy a comer? Así como lo oyes, en su plidora JJ se han vuelto loco. Y lanzará la casa por la ventana. Todo casi regalado. Con la naviferia de locuras. Yo no aguanto esta presión. Del primero al 31 de diciembre. Llévate neveras, estufas, lavadoras, televisores, minicomponentes, estantes, repisas, juegos de sala, pocento, comedor, microondas. Todo lo que te hace falta en este diciembre. Precios de locura en suplidora JJ. En la 27 de febrero esquina Padre Espinosa frente al parque San José de las Matas. Oye, güey. Ahora sí es verdad que JJ está mal. Ya puedes solicitar los servicios de transferencias inmobiliarias. Certificaciones de IPI y Estado Jurídico. Deslinde. Saneamientos. Certificado de título por pérdida o deterioro. Hipoteca convencional. Cancelación de hipoteca. Corrección de certificados de títulos. Traspasos de vehículos y seguros. Cuarto creciente inmobiliaria. Enfocados en tu bienestar. Agrimalza. Una compañía de agrimensores seria y que actúa con la responsabilidad probada de quienes la integran. Ponemos tu propiedad en orden y con apego a la ley. Te ofrecemos nuestros servicios profesionales en deslindes, tasaciones, levantamientos topográficos, refundición, delimitación de derechos, curvas de nivel, saneamientos y subdivisiones. Acércate a Agrimalza y no expongas tu propiedad en conflictos y litis con los demás. Comunícate con el agrimensor Josuar Almonte a través de este número 809-878-0242 o visite nuestras oficinas en la avenida Doctor Morillo Nº 1, San José de las Matas. Agrimalza. Experiencia, responsabilidad y avanzada tecnología a tu disposición. Problema, doctora Debor. Tengo el azúcar en 500 y sin un chele para ir a Santiago. Eso no es ningún problema, Gilberto, porque a petición del pueblo de San José de las Matas y a través de Fundación de Diabetes Debor ya yo estoy aquí de nuevo. Con consultas de Medicina General, Diabetes, Nutrición y con un equipo de alta tecnología para hacer electrocardiograma. Menos mal, doctora Debor, porque si esto seguía así, en San José de las Matas se iban a acabar los enfermos, pero en calidad de difuntos. ¿Y dónde está usted ubicada? En el mismo lugar de siempre en San José de las Matas, en la calle Ramón Edilio Rodríguez, esquina Prolongación Independencia. Con los teléfonos 809-921-1831 y 809-969-9756. Se arregló la salud del pueblo y la mía también, porque la doctora Debor hasta con hablarme me sana. ¡Sí, señor! Centro Comercial Liberato te da más. Y ahora te ofrece la tarjeta de lealtad. Por cada 100 pesos que compres acumulas 1.25 pesos para compras futuras. Liberato te da más. Supermercado, ferretería en general, tienda de computadoras, los más sabrosos cortes de carnes y los más frescos vegetales. Amplia variedad en vinos, bebidas nacionales e internacionales. Para tus pedidos por WhatsApp o llamarnos 809-578-8926. Liberato te da más. 1.25 por cada 100 pesos. Con nuestra tarjeta de lealtad. Solicitan allá en nuestro Centro Comercial. Liberato, el que más barato vende. Es la época del año en que nace la esperanza. En las alianzas, en la amistad. Nace la esperanza en la familia. En el progreso. En el hogar. Nace la esperanza entre los astros. Como una brillante estrella de paz. Como una brillante estrella de amor. Feliz Navidad. Cooperativa San José. Tu mano amiga de siempre. Consulta con Super Gato. Ya San José de las Matas tiene un representante exclusivo de las motocicletas Super Gato. Super Gato. Motor Edge. Ubicado en el mismo edificio de JM. Exhibición, venta y financiamiento de la marca líder en el mercado nacional. Super Gato. En todos los modelos. Desde una pasola hasta un saltamontes. Aprovecha los precios de apertura. Muévete con pasión y sé parte de la rifa de un Super Gato CG 150. Para los primeros 100 compradores. Motor Edge. Infórmate más. Llamando al 829-613-2527. O visítanos en la Manuel y Tabárez en el edificio de JM. Móntate en un Super Gato. Y muévete con pasión. Para cambiar los muebles de la casa. Ya no hay que salir de la sierra. Ahorre tiempo y dinero visitando Electrodomésticos Zahoma. La que más barato vende. Llévatela si te la quieres llevar. Que Electrodomésticos Zahoma te la va a acomodar. Muebles para la sala, comedor, aposento, la nevera, la estufa, lavadora. Todo te lo puedes fiar a través de la Cooperativa San José. Electrodomésticos Zahoma. La que más barato vende. A medida Doctor Morillo número 11 casi frente al Ayuntamiento Municipal. 809-578-8029. En la estación Texaco San José estamos comprometidos contigo y con tu vehículo. Por eso te damos la calidad y la cantidad de combustibles que esperas. En cada gota de gasolina o gasoil está presente el servicio y la eficiencia de la estación Texaco San José. La estación de todo el pueblo porque todos nos prefieren. El punto que todos damos como referencia. Estación Texaco San José. Donde tú y tu vehículo son lo más importante. Por cierto, 91.9. Expresión Libre. La revista informativa más completa de la radio densidad. Expresión Libre. Expresión Libre. Reconocupo Expresión Libre y de paso vamos a saludar a Juan Jaques que como siempre saluda a Rafael de Besa. A Tempranito, a Negro Cruz en Los Brothers, a Roberto Salcedo en Lachanajo, a Pachi Esteve, el interactivo de La Duarte, a Daniel Bisono, allá en la urbe neoyorquina. También al comandante Che aquí, que no se pierde un programa, igual que Rafito y Luisa. Sergio Lobera en el Villaverdún, o Gilda Bueno, allá en Alancao. Sacaría Ureña, el saco. También el viejo Mon, también Ramón El Cuadrado, a Arison de Mesa, el mellizo allá en la urbe. En sintonía con los otros, a Miguel Esteve, a Luis Peralta, aquí o allá. A Juana Castillo, a Arison Cabral, a Berkia Smith, también a La Mosa, saludo. A Fidelina Enrique, también a Ángel Brissita, a Jaqueline Pichardo, a Ramona Varga, a Martín Cerder, el más completo. A José Varga, a Pedro Espinal, del Limpio Hacia Nueva York, y el profesor José Estevez. Adelante Rafael. Muy bien, y yo quiero entonces en este momento recordar a todas aquellas personas que puedan tener problemas con las bebidas alcohólicas, que es una población que se observa que en la medida en que las dificultades en los pueblos tienden a crecer, también esa población crece. Pero que lo más importante es el hecho de que haya grupos, que haya organizaciones, que hayan instituciones que estén dispuestas a ayudar. Nosotros tenemos esa ventaja que por más de 40 años hemos logrado tener lo que es el grupo Nuevo Amanecer de Alcohólicos Anónimos, uno de los más viejos de la República Dominicana y quién sabe. Y estos muchachos tienen sus reuniones, sus encuentros, sus eventos, sus charlas, todos los lunes, el miércoles y viernes, sábado. Usted puede elegir cualquiera de esos tres días en el horario de ocho de la noche. Alcohólicos Anónimos está en la avenida Fernando Valerio, casi, o en la calle Beatriz Fernández, número uno. Usted puede establecer comunicación con ellos, llamando al 809-516-0769. No espere que su familia se destruya por el alcoholismo o que usted pueda hacer un malestar en la sociedad. Acérquese, hágalo a tiempo. Acérquese a Alcohólicos Anónimos. Señores, la novedad en San José de las Matas, carnicería, la ternera. Eso es de la granja a tu mesa, ¿verdad? Ah, entonces, tiene ventas de todos los tipos de carnes, al por mayor y detalle. Eso está ahí en la avenida Dr. Morillo, número 15. El edificio y local te habla de la higiene, de la calidad. Y lo más importante es que ahí no hay especulación, ahí no hay problema de sobreprecio, ahí todo está claro. Eso es carnicería, la ternera. Para servicio a domicilio, 849-925-7096. Fongo, te está saludando, dice Juana Castillo, que te está saludando Juan Alfonseca. Ah, un saludo, un saludo allá para... El ciego. Para el ciego. Que no es ciego nada. Ve mucho, ve mucho, ve más que todo el mundo. Ve más que toda la gente del rincón de piedra. Claro, y si tiene algún problema, él va a Óptica Sajoma, que está ahí frente al patio cultural San José, con el Dr. Samuel Oftalmólogo, el Dr. Samuel Almonte, Óptica Sajoma. Y recordarte, Silvia González Variedades, renta de trajes para cualquier tipo de evento. Así es que los 15 años, que la primera comunión, que el cumpleaños, que el encuentro, vestir bien, vestir bien, para cualquier ocasión, Silvia González Variedades. Antes de Flora, su intervención, miércoles en el programa, entonces Estados Unidos quiso, como decir, no nos vamos a meter en eso. Nadie se ha dado mucha... Mucha cobertura. ...importancia a esa declaración. Tiene mucha trascendencia. Entonces, Estados Unidos ha sido siempre, desde siempre, el país del mundo que ha sido una mano amiga del pueblo haitiano, en algunos casos para bien, en otros casos no tan para bien, pero sí ha sido el país que ha hecho posible que en algunos momentos Haití pueda dirigir pasos hacia... Cuando no le ha convenido la dictadura, Haití, Estados Unidos ha estado. Cuando ha venido procesos como este, que vive el pueblo haitiano, en este momento, más, Estados Unidos está siendo seriamente afectado con estos muchachos, con estos misioneros norteamericanos, ¿verdad? Pero yo creo que Estados Unidos está buscando algo más para allá, que se acaba de embromar ese país para buscar otras cosas que ellos siempre han querido, y con eso miran hacia... Bueno, pero ya lo soltó. Sí. Ya lo soltó. Esa es una oportunidad. Y el liderazgo prácticamente de Haití, dentro de esa lucha que se está librando, quien está dando la delantera y la cara, prácticamente, es la República Dominicana. Estados Unidos parece que quiere que ellos... Que el dominicano se involucre más y que venga, usted sabe lo que... No, pero Estados Unidos lo que quiso decir fue... Miren, definen ustedes su problema. ¿Uno sabe que no lo van a hacer? Pero claro que no. O sea, que no están diciendo ninguna novedad. ¿Tú me entiendes? Es un país que lo primero que tiene que... Oye, tiene que buscar su propia identidad. Debe saber hacia dónde dirigirse. Mire, porque Estados Unidos es un país tan... No sé ni cómo decirlo. Que ellos buscan la forma, ahora mismo, de no negociar, de hablar con las personas, los delincuentes. Dame los 18, los 19 que tú tienes, así suavemente. Y sigan... Lo vamos a hacer que ustedes sigan acabando con ese país. Ah, pero que es un problema de... ¿Quién va a asumir ese liderazgo? ¿Desde el gobierno? No, el gobierno no. ¿Cuando te matan el presidente en el patio? El gobierno no. Los delincuentes, los secuestradores... Están demostrando mucho, mucho poder. Están demostrando mucha... Y están desafiando a todo el mundo. Estados Unidos cuando quiere, para joder el que él quiere... Estados Unidos juega la doble moral. Mira, Estados Unidos juega la doble moral. Eso hay que decirlo. ¿Quién depuso Aristide? Ellos han puesto y que han... Ajá, ¿y quién volvió y lo puso? Vean. Entonces, en este momento coyuntural... Saca cuerpo. Para que se jode el vecino que yo siempre he querido. Claro, pero claro, pero claro. Ese pleito entre haitianos y los dominicanos que defienden su seguridad. Esa es la gran oportunidad que Francia, Canadá y Estados Unidos siempre han buscado. Bueno, no sacan la cabeza ninguno de los dos. Miren, están como la mosca, ve, con las dos paticas así, ve. Ah, entonces los grandes negocios en los Estados Unidos, en Haití, norteamericanos, porque hay grandes inversiones, franceses y canadienses. Los menos, dominicanos. Todo lo contrario. Dominicanos por un asunto comercial. Todo lo contrario, Fong. Ahora los ricos ya están comprando aquí también, para invertir aquí. Bueno, porque ellos están buscando seguridad. Claro. Ellos están buscando seguridad. Muy bien. Mire, antes de entrar con Flora, déjeme dar un saludo, que lo escuché el lunes aquí. Tengo varios días que no lo veo. Al diácono Manuel López, donde quiera que se encuentre, un saludo para él. Sí, ayer estuvo en la funeraria, en la celebración de la palabra, en los actos de Leo Cabral. Muy bien, Manuel, como siempre. Yo, Manuel López, yo simpatizo por él. Y es, lo voy a decir sinceramente, es el que está más cerca de la gente, del pueblo. Ahí voy. Sí. Ahí voy. Porque donde quiera que hay un velatorio de un pobre. Sí. Ahí está Manuel. Ahí está Manuel. Sí. Cuando se la ponen difícil para bautizar un muchacho, ahí está Manuel. Y si tiene que ir a la casa, va a las casas, y tiene que ir a la funeraria, va a la funeraria. Manuel siempre está disponible. De manera que... Dice Manuel el lunes, aquí en el programa de las 6.30 de la mañana, de la Iglesia Católica, dice Manuel. Porque yo tuve una sanación espectacular. Yo quiero verlo para que me define. Es espectacular. Sí, pero él habló de que tenía un problema en un brazo. Sí, pero como él habla, espectacular. Sí, porque... Y se lo atribuye a las oraciones, a los grupos que existían. Ah, pues te escucha el programa. Claro, claro que sí. Sí, como debes decir. Claro, claro, así es. Flora de los Santos. Buenos días. Buenos días. Saludos a todos y todas. Cuéntanos la historia laboral, cómo anda todo. Que le cuente, ¿no? La historia laboral, el trabajo, cómo anda todo. Todo bien, todo bien. Se sabe, la gente siempre se reporta. Y nosotros tratamos de darle lo mejor. Hacer algo, como decía Macuilín, espectacular, excepcional. Algo fuera de lo... Así es, así es. Bueno, pues, entrando en materia, cuando una persona tiene una gripe, regularmente no va al médico, una gripe y lo combate, que un coso de limón, que una pastilla de esas que se venden sin muchos requisitos y combaten y se le terminó y se le acabó la gripe. ¿Cómo es? Sulfatiosol. Hacer mucho ganado ya. Sí. Era el sulfatiosol. Lo utilizan mucho también para animales y todo. Los galleros. Y la gallera. Pero antes, ¿esa era la farmacia del pobre? Claro, el sulfatiosol. Sulfatiosol. Entonces, Flora, es difícil que una persona que tenga gripe diga, se autodiagnostique y diga, tengo una neumonía. O sea, fácilmente dice, tengo gripe. Por un estornudo. O me va a dar gripe. O me va a dar gripe y siente algunos síntomas. Mira, en el caso de la estética, por la comparación que hago, hay personas en determinados momentos que sienten la necesidad, por una u otra razón, que sienten la necesidad de ir a una estética. Pero no saben a qué. Entonces, no saben a qué. O sea, puede tener un problema de obesidad. Puede tener un problema de sobrepeso. Puede tener un problema de que tal vez tiene una diabetes y siente que en vez de sobrepeso, lo que hay es una disminución y lo va en el cuerpo. Entonces, ok, eso lo sabe él. Pero entonces, sobre la base de lo que necesita esa persona, va la estética y ustedes le dan más o menos un diagnóstico, ¿no? Para someterlo precisamente a un ritmo, puede ser dietético, ¿no? O sea, cuéntanos esa parte, a ver. Sí, de hecho, hay quienes nos escriben o nos llaman para hacer una cita y cuando le preguntamos qué tratamiento desea realizarse, dicen, bueno, yo quiero algo en el rostro, pero usted determinará qué usted me quiere hacer. Porque sienten que quizás le falta luminosidad, que quizás le están saliendo algunos comedones o taquitos, como le dice la gente, le decimos coloquialmente, ¿verdad? O qué sé yo, simplemente se ven el rostro un poco envejecido, para su edad, se lo ven cansado. Dicen, yo vine para que usted me haga lo que usted crea conveniente. Yo siento que necesito algo, pero dígame usted qué podemos hacer. Y entonces, pues, se evalúa el rostro, se evalúa los hábitos de esa persona y entonces se determina un tratamiento a realizar ya convenido con ese paciente. Mire, Luis, usted tiene boca y sabe hablar. De manera que a mí que le pregunte, que a mí que le pregunte. Está bien, pero yo lo voy a preguntar. ¿Y cómo qué? No, 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 él pregunta. Dice, en el caso, para hablar claro, en el caso de los senos en las mujeres, o sea, que si existe un procedimiento de levantarlos. Pues claro que sí, que existe procedimiento. Ok, veo que sí. Claro. Aparte del brasier, aparte del brasier, que hace un trabajo espectacular, aunque se quite de ahí después, ¿verdad? Y otras cosas sean diferentes. Pero sí existen tratamientos intradérmicos en las estéticas. Y dan resultados. Y dan resultados y también tratamiento con vacuum, vacuum terapia, que es una succión que se hace en los senos de manera suave. Eso lo hacen aquí. Sin dolor y eso hace que el seno se vea más levantado, porque se tonifica esa piel, se tonifica esa área. Yo sé que tú vienes con un misil. Así, Macuilín, que ya tú sabes. Pero una cosa, Flora. Lásima que a uno no le puede faltar nada. ¿Cómo que no? Y tu esposa, y tu esposa. Ella no entiende eso, ten cuidado. Flora, pero eso conlleva un mantenimiento, o sea, para que se mantenga. Debe ser algo que debe hacerse cada cierto tiempo. Vamos a decir que es un ejercicio a esas glándulas del área de los senos y también al músculo, ¿verdad? En esta parte del músculo alrededor de los senos se activa. Entonces, el seno tiende a levantarse, a tonificarse. Pero también, la persona, hay personas que no son muy dadas a hacer ejercicios también. Pero si hacen ejercicio, como levantamiento de pesa, ¿verdad? Cierta cantidad de, no estamos hablando de pesa como si fuéramos fisiculturistas o que vamos a una competencia. O sea, no son pesitas pequeñas y hay muchísimos otros ejercicios que se pueden hacer para mantener tonificada esa área. O sea, que no tenemos que esperar que los senos estén pensativos, que los senos estén, ¿verdad? En una tristeza grave para nosotros trabajar esa área, sino que lo ideal es darle mantenimiento. A propósito de la pregunta que hizo Rafael de Besa, yo pensé rápidamente, desde que tú comenzaste a llegar aquí a este programa, a esta colaboración de los miércoles, hasta el día de hoy que está aquí, y te veo como más juvenil, más, incluso hasta el cabello, ¿verdad que sí, Joel? Su cuerpo, la veo más fresca, más, ¿tú te has hecho...? No me digas esas cosas, que me pongo vanidosa. Sí, pues ponte, ponte y cobra. Y pasa por mi oficina. No, pero es verdad, te ves más joven que cuando yo comencé a verte aquí. Parece que te está dando tu terapia también. Bueno, uno tiene que dar el ejemplo. No, no puede, yo no puedo ofrecer lo que no tengo. Entonces, hay quienes dicen, de hecho, yo siempre he dicho... Se te puso los ojos brillosos. ¿Tú crees? Sí, sí. Por ejemplo, yo utilizo, valga la redundancia, un ejemplo. El amor contribuye a eso. Yo no voy a una clínica donde esté escrita sin acento, ¿verdad? Porque eso me dice mucho del doctor que está ahí. Entonces, uno trata de hacer... Es un poco también difícil porque, como digo una cosa, digo la otra. Por eso hay un refrán que dice, en casa de herrero, cuchillito de palo, ¿verdad? Es un refrán muy común. Y es porque es un poco difícil para uno por el tiempo que uno tiene. Porque ese tiempo uno se lo da al paciente. Cuando ya uno llega a su casa, uno está cansado, pero uno hace todo lo posible por mantenerse, porque también es parte de lo que hay que ofrecer. Y lo que uno ve a primera vista es lo que también motiva a uno, igual al paciente cuando va a la estética. Flora, ¿el amor contribuye a verse bien? Pues, por supuesto que sí. ¿El calor de la piel se le cambia? ¿Brillo si uno está enamorado? Pues, por supuesto que sí. Brillan los ojos, brilla la piel. Está aficiada tú, está aficiada, ¿eh? Sí, soy bueno estar enamorado. Bueno, lo más importante es que me amo a mí misma. Ah, qué bien. Primero uno debe amarse uno, porque vuelvo y digo, no podemos dar lo que no tenemos. Si tú no te amas, tú no puedes decir que me amas. Y mira, te hago un consejo. Primera vez que te veo a la defensiva también. Si te luce más verte así en la defensiva que está peleada y jugando el pecho, te ve más. Dile si no te provocan, ¿verdad? Verdad que sí. Aquí una pregunta. Sí, antes de esa pregunta, Flora. La pandemia ha ayudado o no a conservar o a mantener una piel saludable. ¿Por qué lo digo? Porque la pandemia ha hecho que la gente permanezca más en la sombra. llegó un momento, llegó un momento en que había confinamiento. Luego, el toque de queda puso la gente a llegar todavía mucho más temprano a su casa. Y entonces estaba evitando el sol. Todo el mundo sabe el exceso de sol. Bueno, pero hasta el exceso de sombra puede crear problemas en la piel. O sea, siempre hay que hacer una buena combinación de ambas cosas. Pero sí hemos tenido más sombra que sol en términos de uso y de exponer lo que es la piel. Entonces la pregunta, si la pandemia ha ayudado a conservar mejor la piel. Sin que sea un medicamento. Realmente, de cierto modo, no. Porque ese mismo confinamiento hace que la gente se confine a sí misma. Y no tenga el estado de ánimo. Y se provocan muchas irritaciones. Exactamente. También se provocan muchas irritaciones. O ese desánimo. Que no tengo de eso de hacer esto. No tengo de eso de hacer aquello. Por eso mismo de que no tienen un día a día. De que están saliendo. Porque cuando uno se levanta y va a la calle y hace esto o hace aquello. Uno se mantiene en el día con ese estado de ánimo. Pero si desde el inicio del día uno está con esa actitud. De que no voy a hacer esto. De hecho, a veces hay un obstáculo durante todo el día. Y ese obstáculo hay quienes les afecta. Para realizar todas sus otras actividades. Por otro lado, yo diría que en cierto modo. Todo va a depender de nuestra actitud. Si es una actitud positiva o si es una actitud negativa. Si somos optimistas. Si somos positivos. Vamos a decir, no. Vamos a aprovechar esta condición negativa. Para sacar algo positivo. Déjame aprovechar. Ir a la estética. Hacerme algo. Ir al gimnasio. Porque ahora tengo más tiempo. Y hay quienes sí lo han hecho. Y hay quienes no. Por otra parte. Hay una pregunta, Flora. Que no quiero que ya. Sí, un segundito para terminar la idea. Por otra parte, sí. Hay quienes le ha afectado ya de manera directa. Por ejemplo, con la obesidad. Con el rostro. Se le ha afectado más. Y eso tiene también mucho que ver con el estrés. Con el mucho pensar. Hay quienes están sin trabajo. Hay quienes piensan también los tapabocas. Todo eso hace un poquito de cada cosa. Causa un estrés como la gente no se lo imagina. Y eso provoca también condiciones específicas de salud. Y también estético. Viene una pregunta. Corta. Y la respuesta precisa. Porque ya nos queda un bloque aquí. Dice, buenos días. Mi pregunta es para esa hermosa dama. ¿Cuántos días antes se debe hacer una cita para limpieza en la cara? O sea, si él quiere ir a la estética. ¿Con cuántos días de antelación debe escribirnos? Sí. No. ¿Para una limpieza facial? ¿Qué se llama? Es que eso depende. Sí. Bueno. Es que eso depende, por ejemplo, la temporada. Hay ocasiones en que ella puede escribir. Y hay una persona que canceló. O hay un espacio por alguna razón. Y, ok, pues venga, la podemos recibir. Pero hay ocasiones en que la gente se pasa toda una semana escribiendo. Y es un poco difícil encontrar un cupo. A menos que la gente lo haga con varios días de anticipado. O una semana de anticipado. Una sugerencia. Hay quienes se organizan, incluso los que viven fuera de los Estados Unidos. Y dicen, Flora, mira, me escriben. Me dicen, Flora, voy para allá en tal fecha. Ya compré mi vuelo. ¿Puedes hacerme un espacio, por favor? Hay quienes, incluso, para aprovechar el tiempo aquí, han ido directamente desde el aeropuerto a la estética. Bomba. Hacerse sus tratamientos. O sea que, escríbanos. Si tenemos el espacio, se lo vamos a dar. Si no lo tenemos, le vamos a decir, por favor, ¿para cuándo podemos agendarla? ¿Cuándo está usted disponible? Se le abre un hueco. Se le abre un hueco. Se le hace el espacio. Vamos a recordar a los amigos que el comedor se está en la calle Padre Moscoso. Desayuno, comida y cena. Un sazón que está en el punto y te la llevan a la puerta de tu casa. Sajoma Industrial. Sello de calidad en puertas y ventanas. El popular Raffo en la Fernando Valerio. No dejes caminos real por vereda. Industria de Madera Esteves en Botoncillo entrando por la pista de motocross. Madera criolla y americana. No importa la cantidad. Ahí está Luis Esteves y su hija Indira. Oaxaca, Pedregal, Verdungas. Arriba y abajo, la misma calidad. Mejor atención al cliente y siempre apegado con los precios del Ministerio de Industria y Comercio. Servicios Funerarios San José en la Duarte, en el edificio de Radamés Tejada. Ahí está Radamés, ahora con carro fúnebre. Tempo musical y electrónica. Lo tiene todo en la Duarte. Alborso Estudiantil, Sajoma. No, Antonia Buffé. El mejor sazón. Con ella le cambió el sazón a este pueblo. Buffé para todo tipo de eventos. Ahora en diciembre. Llame con tiempo, Antonia. Sajoma Liquor Store, 37 Avenida de Corona Queen. Víctor Checo Tapicería. El rey de la tapicería. Te pone en el interior de tu vehículo como nuevo. Los pueblos de tu casa y otras cosas. Venga Rentacar. Venga Rentacar. Te llevo el vehículo a cualquier aeropuerto del país con la mejor tarifa. Recuerde que Sajoma, volviendo a Sajoma Liquor Store, está Francisco Ureña. Y si no está Francisco Ureña, está Papo Juca. Oh, Dios. Dice el amigo oyente, para mí 10 de diciembre. ¿A qué hora puede? Mira cómo era. Directo. Me gané ahí un facial. Me gané un facial. Yo no tengo la agenda a mano. Pero dale el número de teléfono. Exactamente. Anota. Puede escribirnos al ocho cero nueve ocho seis seis diecinueve cuatro nueve. O también puede escribirnos llamarnos al ocho cero nueve cinco siete uno sesenta veintinueve. ¿Tú estás íntegra? ¿Tú estás íntegra? También estamos en Instagram. Puede escribirnos también por ahí. ¿Cómo se llama? Como Flora Clínica de Estética y en Facebook como Flora Clínica de Estética. Así que, por favor, no dejes de escribirnos y revisaremos la agenda y le hacemos saber de inmediato. Ella está también los miércoles regularmente en Expresión Libre. Tenemos, claro, tenemos a alguien ahí. Saludos, buenos días, Expresión Libre. Buenos días, Rafael de Mesa. Sí, saludo. Buenos días. Rafael de Mesa, por favor, ponermele un pianito a Chadel y Zapata que cumple un año de vida. ¿Un pianito, nieta suya? Sí. Repite el nombre. Chadel y Zapata. ¿En qué lugar? En la Teo Peña número seis. Felicidades a esa nieta de nuestra amiga Andrea Fernández. Porque la gente siempre tiende a preguntar que dónde está cumpliendo años. Pero es lo mismo donde quiere usted cumple años. Yo pregunto porque yo sé que ya tiene nieto. Bueno, claro, claro. Lógico, lógico, así es. Eso es como dónde echaste los dientes. Exacto. Bueno, Flora, entonces en la recta final preguntarte que ahorita hablábamos y yo te hacía la pregunta de la pandemia y el cuidado de la piel. En qué podía favorecer o no la esta situación sanitaria que hemos tenido bastante prolongada. Pero también hay un factor de daños y es que la gente en esta época ha estado más con cosas caseras. Para evitar ir al médico y evitar contagio y contacto y aglomeración, la gente ha incrementado más que nunca el uso de los gel. Unos pueden ser buenos, otros no tan buenos, otros te lo venden en la calle, nunca vienen de un profesional de ninguna área. Pero también se ha incrementado, el uso de la piel, el uso de la piel, el uso de, por ejemplo, del alcohol, el permanecer mucho tiempo con la con la mascarilla. O sea, es un espacio de tu rostro que no tiene ningún tipo de ventilación porque hay gente que cumple de manera estricta y permanece, bueno, sale de su casa con la mascarilla y se la quita cuando llega. Entonces, son factores adversos a una piel realmente saludable. Así es, así es, hay muchas condiciones que puede, por ejemplo, eso que usted comenta del tapabocas, cuando uno respira y se queda todo, todas esas bacterias acumuladas, cuando uno estornuda, lo ideal es que si uno estornuda, pues, se cambia el tapabocas porque se quedan, hasta uno hablando, pues, se quedan micro gotas ahí. ¿Y qué será cuando uno estornuda? Entonces, también eso afecta a toda esa área. Sí, las mascarillas son desechables, sobre todo, porque hay gente que anda con una mascarilla hace dos años con ella, y tú ves que andan acabando en la calle. Hay otra cosa, señor, exacto. Sí, porque eso va a depender mucho del hábito de indígena. Muy bonitas son, pero andan con ellas dos años. Es un material renovado. Sí. Entonces, personal. Sí. Que no se presta, no, no comparta, no, 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 ¿verdad? Sí, mire, al final. Digo, tú necesitas una. No. Yo estaba usando esta, pero ella se ve limpia. Al final. Y lo hacen, y lo hacen, y lo hacen. Al final vamos a hablar a Manola Salsé, a María Margarita Torres, y a Amparo Gómez López. Allá en. Saludo, Angelito. En Pensilvania. Sí, señor. Ya llegamos a la parte final. Gracias, Flora. Sí, gracias a ustedes y a nuestro público oyente, así que nos vemos por aquí el próximo. Si Dios nos permite. Así es. Transmitiendo desde San José de las Matas.